Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración Mi alma te cedla, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración Mi alma te cedla, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración Aleluya, aleluya, aleluya a ti Señor Mi alma te cedla, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración Mi alma te cedla, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, oh, digno de adoración Aleluya, Aleluya Tú eres digno de adoración